Autofácil y Fundación TCS unieron esfuerzos a través del programa salvadoreños comprometidos donde tuvimos la oportunidad de conocer a Cristian Lazo un joven con un profundo deseo de impactar positivamente su país y su comunidad el sueño de Cristian se convirtió en nuestro sueño y ahora este centro escolar cuenta con un aula exclusiva para noveno grado y un salón de música totalmente equipado a través de Fundación Poma apoyamos al centro escolar con la modernización del salón de cómputo tonación de 20 nuevas computadoras se renovó también el mobiliario de esta aula para que tengan acceso a más herramientas, información y conocimiento gracias a Cristian que nos ha dado con su ejemplo una motivación para estar aquí celebrando este día yo quiero agradecer a Autofácil, a Fundación TCS, Fundación Poma por sumarse a mi sueño y al sueño también de todos estos estudiantes porque a la larga es por ellos para ellos, sabemos el gran beneficio que nos traerá esto no contábamos tan así, ir tan allá soñamos con el aula nada más y miren todo lo que Dios nos ha permitido a través de todos ustedes nos entusiasma mucho estar aquí como ven yo ando una gran sonrisa porque verlos a ustedes me produce esa sonrisa y verlos que van a estar en condiciones mejores así que gracias y que Dios te bendiga por todo lo que han hecho con nosotros ¡Suscríbete al canal!